¡Suscríbete al canal! Y escucharemos a los protagonistas que piensan justo antes de comenzar las competiciones Todo esto y mucho más esta noche en el Todo Lucha En tan solo unos minutos, ¡no se muevan! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Tras un largo verano sin lucha, estamos de vuelta En nombre de todo el equipo que hace posible cada semana este programa Les queremos dar la bienvenida a esta nueva temporada La cuarta en antena en Televisión Canaria Comenzamos un nuevo curso deportivo con energías renovadas Con muchas secciones nuevas, con muchos protagonistas Pero con la misma esencia de siempre y con el sello inconfundible del Todo Lucha Este año nos centraremos en la actualidad, en el día a día Pero también en los mitos, en las leyendas, los que hicieron grande este deporte Y por supuesto miraremos mucho a la cantera que es el futuro de nuestra lucha Pero como manda la actualidad y tan solo falta una semana para que arranque la competición Vamos con nuestro sumario y arrancamos Comenzamos con un repaso por los mejores momentos de la temporada pasada Además conoceremos a los nuevos fichajes de equipos de primera Como el Tegueste, Estrella o el Rosario de Fuerteventura Quería cambiar de aires, creo que son muchos años en un club Y creo que uno tiene que encontrar la motivación también en otro sitio Yo confío bastante en nuestras posibilidades y creo que daremos mucha ganancia Espero que me reciban con los brazos abiertos y yo voy a dar el todo por el todo Dos nuevos equipos regresan a la primera categoría Hoy estaremos con sus mandadores El objetivo es salir, ya llevamos muchos años sin salir Entonces queríamos salir primera, participar Llano del Moro creo que es una afición de primera Y se merece un equipo en la primera categoría Todo esto y mucho más en la nueva temporada de Todo Lucha Desde el Pancho Suárez de Los Campitos vamos a analizar toda la actualidad Justo cuando resta una semana para que arranque la competición oficial en primera categoría Como acabamos de ver muchos cambios Y vamos a analizar también los campeones del pasado curso Y las numerosas novedades Y para ello vamos a saludar ya por supuesto a nuestros colaboradores Pedro Reyes, bienvenido, preparado para esta nueva temporada Buenas noches Willis Y preparado para una temporada que se prevé apasionante Y donde la igualdad seguro va a ser mucho mayor que la anterior Lo vamos a analizar todo También damos la bienvenida a David Llanes Un largo verano por delante Pero ya se acabó la espera Buenas noches, sí Willis Ya con deseos de volver a ver lucha en Los Terreros Ya de hecho esta semana ha empezado la competición en las otras categorías Y ya la primera será la próxima semana Y con muchas ganas de estar Pues vamos a comenzar nuestro repaso Por la competición de primera en la isla de Tenerife Se presenta con variaciones, con cambios Por ejemplo, el Unión Tijara-Feguanche Que ha bajado a la nueva segunda categoría de la isla Su hueco lo ocupa el Llano del Moro Y va a ser, David, una temporada En la que intentarán por lo menos en el Rosario Valleguerra Repetir título de liga El Tegueste un doblete Sí, el año pasado fueron los conjuntos de Valleguerra y Tegueste Los que se llevaron los títulos Pero estuvo ahí el Chimbésque Que pudo haber ganado cualquiera de las tres competiciones Este año su puntual, Marcos Ledesma, así empieza en forma Con lo cual hay muchos favoritos Cualquiera de los siete puede ser campeón Y vamos a ver cómo se va desarrollando esta apasionante temporada Muchos equipos que se han reforzado, Pedro Pero es verdad que hay cambios hasta en cuatro equipos De Tenerife en sus puntales Sí, hay muchos cambios Y yo diría que este año Dos equipos que el año pasado contaron un poco Como Guamasa y Arhuama Pueden ser algunos de esos tapados que aparecen Aparte, como dice David Yo creo que el Chimbésque Personalmente para mí va a ser en Tenerife El gran favorito si Marcos comienza en condiciones Creo que tiene una plantilla más equilibrada que el año anterior Y va a ser para mí el gran favorito Pero cuidado con estos equipos de abajo Que tienen muy buenos refuerzos Un Chimbésque que puede ser De hecho es favorito Pero que no ganó la Liga Que dos segundos Fue el único equipo que le ganó los dos encuentros al Rosario Y tampoco pudo ganar la Copa Perdió justamente en este encuentro que estamos viendo Esa final Si ya con el equipo que tienen Tienen condición de favorito Además con la rasquera Que se habrán quedado la temporada pasada Por no haber conseguido los títulos en disputa Pudiendo haberlo hecho en cualquiera de ellos Pues seguro que van a ser un equipo A tener muy en cuenta esta temporada Hay hombres clave como estamos viendo A Tino Matoso Matoso el luchador del Tegueste Isabel Rodríguez Que si continúa en el Chimbésque Lo que está claro Pedro Como tú decías Esos cambios La llegada de Diego El cambio en Valle Guerra De Fabián por Kevin También en Tegueste La marcha de Oliver Muchos incógnitos Muchos incógnitos Porque tanto Rosario como Tegueste Tienen potencial para estar arriba Si a eso le subimos Le añadimos el Llano del Moro Pues va a quedar una liga muy muy igualada Y donde creo que al final Se va a decidir por pequeños detalles Y por la forma de los puntales En cada momento de la temporada Y es verdad Lo comentábamos al principio El Tijarafe Guanchi Un histórico Que ha bajado a esa segunda categoría El hueco lo ocupa El Llano del Moro Otro histórico que vuelve Seguirán siendo siete equipos El Llano del Moro Mantiene una base muy buena Del año pasado Muy compacta Con los destacados que tenían Tercera categoría Tiene tres luchadores Que son muy muy poderosos Muy potentes Y seguro que se va a ver Bonito espectáculo En La Esperanza Con todas esas luchadas Además vuelve Diego Pérez Al conjunto del Guamás Un hombre que dio un espectáculo Prodigioso el año pasado En la isla de Lanzarote Y seguro que la afición Tiene muchas ganas De verlo Y de seguirle Pues esta semana Estuvimos precisamente Con varios de esos nombres Con varios de esos luchadores Que van a ser Sin duda Protagonistas En la competición De primera de Tenerife Los equipos De primera categoría Se preparan para afrontar Un nuevo curso deportivo Y muchos tienen Un denominador común El cambio de puntales En sus plantillas Con una clasificación De luchadores al alza La temporada Arranca con fuerza Por delante Quedan Diez intensos meses De competición Todo lucha Hablado Con algunos De los protagonistas La valoración Fue bastante buena Porque En lo que a título Se refiere Pues ganamos Casi todo lo que Podíamos ganar La liga empezamos Un pelín más Yo empecé Lesionado Y quizás Ahí no se nos escaparon Algunos puntos Que no pudimos recuperar Al final Pero bueno Tanto la copa De lucha corrida Como la copa De insular Pues La verdad que salió Todo a pedir de boca Y las dos finales No hay aún Quería cambiar de aire Creo que son muchos años En un club Y creo que Uno tiene que encontrar La motivación También en otro sitio Para mí ha sido Uno de mis mejores años Quedamos campeones De la liga Yo creo que Siendo puntales Y quedar campeón De la liga de Tenerife Es un mérito propio Para mí Y para el equipo Que teníamos en ese momento Me llevo unos grandes compañeros Que ahora mismo Son unos amigos para mí Quedamos campeones de liga Campeones de copa Campeones de De la supercopa Finalistas En el campeonato de Canarias Y luego a nivel personal Pues me dieron Todos los títulos posibles Que tiene la Federación de Lanzarote Fue un sacrificio Todo el año Mucho entrenamiento Muchas horas de dedicación Muchos golpes Con recuperaciones A destiempo Sobre todo por Por eso Por el hecho de Intentar evitar Tener Pérdida de puntos Innecesarios Sobre todo en fases Ya importantes De clasificación La liga no nos salió Del todo bien Quedamos a mitad de tabla Y en la regional Pues teníamos el objetivo De tratar de clasificarnos Entre los cuatro primeros Para entrar en los cruces No lo conseguimos Y no nos fue del todo bien Me costó un montón Arrancar Venía de una lesión De seis o siete meses Una fractura en el dedo Y la verdad es que Las primeras luchas de liga Me costó muchísimo Después tuve Un bajón anímico Grandísimo Porque no me veía Con las suficientes fuerzas Para acompañar al equipo Los compañeros Me apoyaron Me arroparon Y después al final Pues yo Logré sacar la temporada adelante Ya empecé a coger la forma Es un orgullo poder estar este año Estar en lo máximo Me quedé con ganas de más Cierto es que No siempre se puede tener todo Pero a nivel personal Me hubiera puesto un ocho yo creo La verdad es que no empecé muy bien Pero acabé creo que rindiendo un buen nivel Un aprobado La temporada es muy larga Pueden pasar muchas cosas Hay muchas lesiones Hay muchas sorpresas Que no te esperas Que luchadores que puedan destacar Más de lo que te esperas Así que bueno Ya cuando vayamos empezando Veremos los objetivos Que nos podemos ir poniendo Ilusionante Creo que tengo un equipo Para mí Muy bueno Podemos enfrentarnos a todos Y espero Poder dar la talla En ese gran equipo Que es el Como todos conocen El Tegeste Y ya tiene una base Y un equipo Que vengo yo a complementar Y espero que Que me reciban con los brazos abiertos Y yo voy a dar el todo por el todo Se presenta muy competitiva Este año han vuelto Muchos luchadores a Tenerife Incluido yo Y estrenando nueva categoría De puntal Y la verdad que Es todo un reto Las expectativas De los aficionados Y el club en general Son muy buenas Porque es un equipo Muy joven Somos luchadores Incluyo Que damos mucho espectáculo Vamos mucho a luchar Creo que El más viejo del equipo Tiene 31 Y en general Todos tenemos Una conducta De ataque Muy activa En Tenerife Vemos siete equipos Y los siete Yo creo que Podemos tener opciones De estar peleando Por el título Y a nivel de Canarias Yo creo que también Es una temporada Que va a ilusionar mucho Con la regional La gente tiene ganas De que empiece la regional Ya Para ver los equipos De nuevo Para ver Para sus grandes puntales Nivel de luchadores De compañeros Están en un nivel Muy alto De juventud Y eso se va a notar Creo yo El ímpetu De los chicos Cuando son Hablando mal y rápido Terneros jóvenes Que a veces Atacan sin pensar Y que muchas veces Por ese mismo ímpetu Caen Pero es lo que El aficionado Realmente reconoce Y le guste Y paga una entrada El tener el mismo equipo Y que este año Por ejemplo Solo seamos Tres fillajes Los nuevos Que nos hemos acoplado Super bien al equipo A la filosofía de ellos Su forma de entrenar Pues yo creo que Ese es el punto fuerte Del equipo Creo que voy a un equipo Bastante ilusionante Ya vimos los cambios La opinión De los protagonistas Que esperan De esta nueva temporada Que está a punto De comenzar El próximo fin de semana Y vamos a ver Esos encuentros Se va a inaugurar Esta competición Esta liga Cabildo de Tenerife La primera jornada Con un atractivo Encuentro Entre el Arhuama Y el Chimbésque En el este de Candelaria Y también El Llano del Moro Se va a estrenar En La Esperanza Contra el Campito Cierran esta primera jornada El Guamasa Ante el campeón de Copa El Tegueste Le toca descansar Al Rosario de Valleguerrana En esta primera jornada Donde también Hay cambios importantes Es en la máxima categoría En la isla de Gran Canaria Se cae el histórico Mani Nidra De la primera categoría Lo mismo Que el Pollo Bonlugar De Firga Y desaparece La segunda Que compitió La pasada campaña La buena noticia Pedro Es el regreso De otro histórico El Almogarén De Valsequillo Sí, gracias al Almogarén Vamos a tener una primera En Gran Canaria De cuatro equipos No es suficiente Pero es lo que tenemos Y de estos cuatro equipos El gran favorito Al menos a priori En principio Va a ser el de Estrella Que es el que Se ha reforzado De una manera Bastante conveniente Con estos dos hombres Que estamos viendo Los hermanos Dennis Esa final de la liga Que estuvimos presentes En Televisión Canaria Que lo pudimos ver aquí Marcada sin duda Por ese no enfrentamiento Entre los pollos de Moya Sí, este año Van a volver a bregar juntos Solo la temporada pasada Lo hicieron en diferentes equipos La experiencia No fue muy positiva Cuando se tuvieron que enfrentar A algunos les gustaba Este hecho Y a otros no Y ahora vuelven Hasta juntos Creo que es un equipo Muy reforzado de la estrella Mira que dio que hablar Pedro Esta final O esta no No enfrentamiento Mejor dicho La fiesta se ha dado a acabar Que hasta hace poco Una emisora nacional de radio Ha hecho un reportaje Sobre la lucha canaria Y los hermanos Dennis Por lo que significó Esa final O sea, fue casi más importante A nivel nacional Salió en los telediarios En todo sitio El hecho de que Dos hermanos no lucharan Que en fin La final en sí Es verdad que el Galdar No le afectó Porque llegó a la final De la Copa Contra el Mani Nidra Y lo estamos viendo Y ahí sí Conquistaron ese título El Galdar El equipo de las finales El equipo de las finales El equipo que luchaba Un día tras otro El equipo que tiene Máster En poder Apiñar todas las luchadas En un solo fin de semana Una temporada Para el Galdar Con este título Impresionante Podía haber ganado Todos los títulos Se ha quedado Al final con este Pero yo creo que Para enmarcar Es verdad que Lo estamos viendo La final del torneo De lucha corrida Fue para El tercero en discordia Para la Unión A Wimes Se repartieron los títulos Estrella Liga Galdar Copa A Wimes Lucha corrida Lo que demostró La igualada Que estaba La categoría Con todos los equipos Donde nadie De tres torneos Nadie repitió El Galdar llegó a las finales Al final solo consiguió un título Pero bueno Vamos a ver Que ocurre este año Después de que perdiera Su tridente El equipo del noroeste El Unión Galdar Que ha cambiado De puntal Fafi Martín Viene a ocupar El sitio dejado por Kevin Acosta Es una de las principales Novedades Además de la incorporación Del Almogaren Con el Pollo del Callejón Estuvimos también Esta semana Con algunos de los Que van a ser protagonistas En esta competición Insular de Gran Canaria Lo mismo que en Fuerteventura Solo El Unión Tetir Es el que ha cambiado De puntal Para la próxima temporada La competición de Gran Canaria Afronta un reto complicado Con la desaparición De equipos senior Como el Pollo del Buen Lugar De Firgas Y el Maninidra De Ingenio En primera O del Castro Morales En segunda Solo cuatro formaciones Participan en la máxima Categoría insular Mientras que en la competición De Fuerteventura Se incorpora el Tao De Lanzarote Y entre los puntales Uno de los que cambia de club Es Tomás Sin Padrón La temporada pasada Para mí fue Una de las mejores temporadas De mi vida Pues yo quedamos Campeones de Liga Su campeón de Copa Y campeón de la Regional La verdad es que no se puede pedir más Dificultarla Tuve una pequeña rotura De aductor Que la fui arrastrando Toda la temporada Pero por lo demás La verdad que Ninguna dificultad Todo lo contrario Yo no quería dejar el Saladar Pero bueno Subieron a demás luchadores Y tuve que emigrar Para otro equipo Llegar a cuatro finales De los cuatro posibles Porque más se puede pedir Estuve dos años aquí Muy muy contento Los compañeros La afición Todo el mundo por la calle La verdad que me aclimaté muy bien En el pueblo de Galde Tuvieron cosas Con la directiva En sí Que Había un problemilla Entré muy emocional Nunca se le dio a luz Pero bueno Cosas Que tal pudieran que ver Creo que Defendí mi categoría Y bueno A pesar de que Tuve mis épocas En las que No me salía como yo quería Pues para mí Ha sido un gran año Jamás imaginé Pues plantarme En las cuatro finales Que conseguimos llegar Solo pudimos ganar una Pero yo creo que Fue bastante positivo El hecho de ser Uno de los pocos equipos Que cualquier torneo Que disputamos Pues nos plantamos En la final Para mí una dificultad Fue que Fue mi primer año En categoría senior Sin contar con Con mi hermano En mi equipo Y bueno Me costó adaptarme a eso A pesar de que Tuve un gran puntal Como es que Había una costa Al lado Que me ayudaba Pero yo diría Que esa fue la única dificultad Con la que me encontré Para ponerme en nota Soy muy malo Pero no sé Un notable a lo mejor Bueno Pondría un 8 Un 8 El 10 sería Si hubiésemos ganado A las finales Como perdimos Primeras finales Llegamos a todo Primeras finales Me pongo Un 8 Y a seguir mejorando Más que nota Pues diría Que fue un balance positivo Es decir Para mí Creo que fue un gran año Una buena directiva Muy buenos compañeros Estoy en Fuerteventura Que me gustó La liga de Fuerteventura Y la afición Que hay en Fuerteventura Y a nivel personal Pues A ganarlo todo Lo único que quiero Es ganar títulos Y hacerlo lo mejor posible Empiezo con una pequeña lesión Que me estaba costando Entrenar al principio Y no pude hacer lucha Intenté este año Por fin Llegar a ser puntalá Que es lo máximo que hay Y voy a entrenar para ahí En un primer momento Yo Pues priorizaba Quedarme en Galdar Es un pueblo Que me sentí bastante cómodo Me dieron muchas cosas buenas No pudo ser Por diferentes circunstancias Y bueno Acabé en un equipo Como es el Club de Lucha Estrella Que es un equipo Bastante bueno Tiene un gran grupo humano Y la verdad Que muy contento Donde estoy Poder compartir Con mi hermano equipo Y nada Muy ilusionado Y esperando Que empiece la competición Se presenta un año Bastante ilusionante La directiva Ha formado un equipo Joven Con ganas de entrenar Con mucha ilusión Y bueno Con esa pequeña gota De suerte Que hay que tener Yo creo que con trabajo Pues conseguiremos Hacer un gran año Desde la directiva Nos han hecho llegar La idea de que Presión ninguna De que simplemente Nos exigen entrenar Pero yo creo que Sus expectativas Es hacer un gran año deportivo Y porque no Pues optar A algún título Tenemos una muy buena cola Tenemos una muy buena media Y arriba pues también Tenemos dos buenos destacados A Y el Ecer Que para mi es un buen puntal Los rivales a batir Bueno Tenemos al Majorero Tenemos a Eusebio Que son dos buenos puntales Y tienen dos buenos equipos Tenemos un equipo Bastante surtido En lo que se refiere a media Y después pues En la media alta Como puede ser Carmelo del Toro Manuel Ángel del Toro Yo, Ernesto López Y a la cabeza de mi hermano Yo creo que somos Un equipo bastante compacto Si bien es cierto Que todos los equipos Pues se han reforzado Bastante bien Yo confío bastante En nuestras posibilidades Y creo que daremos Mucho de ganar La competición en Gran Canaria También arranca El próximo fin de semana Y además Con un formato novedoso Se va a disputar El torneo de lucha corrida En una fase final En tres días de competición La primera semifinal El Almogarén Ante la estrella El día siguiente Ante la Unión Galdar Ante la Unión Agüímez El último día Del fin de semana Tercero y cuarto puesto Y la gran final Con los ganadores De este torneo En la atractiva competición De máxima categoría En la isla de Fuerteventura Esta temporada Como gran novedad Vamos a contar Con seis equipos Entra en competición El Tao de Teguise De la isla vecina De Lanzarote Lo mismo ocurrirá Con el Aridane De los Llanos En la isla de La Palma Que va a competir En la liga regional Las principales novedades En la isla más horera Pedro Esa inclusión del Tao Pero Todos apuntan A que los grandes favoritos Van a ser Los grandes dominadores De la pasada campaña Los estamos viendo Al Saladar Y al Max Orata Lo que es lo mismo El más horero Con un cero Al menos a priori Sí Pero yo Creo que tal como Están comisionadas Las plantillas Aunque sean los dos Grandes favoritos Porque son los dos Grandes transatlánticos Por presupuesto En Fuerteventura Creo que Antigua Con el mismo equipo El Rosario Que creo que tiene Un poquito más Y el Tao Que quizás sea El gran tapado De la competición En Fuerteventura Van a ver Más de una sorpresa Yo creo que La gran superioridad Este año No va a ser así Ojalá No me equivoque Para que haya más igualdad Y sea mejor en lucha En la final de liga Lo vimos aquí En Televisión Canaria También Una muerte súbita La que decidió El título Para el Saladar En este caso Fue Tomasín Padrón Que dio en tierra Con el Pollo del Callejón En la Copa Cambiaron las tornas Y fue el Maxorata El que se impuso Pero es verdad Que fueron los dos Grandes dominadores De Fuerteventura Si la liga para uno La Copa para otro Yo no estoy de acuerdo Con Pedro Porque creo que Son grandes favoritos Estos dos conjuntos Nuevamente Porque tienen ahora mismo Quizás a los puntales Más en forma de Canarias Con lo cual Está claro Que puede haber Alguna derrota Por parte de ellos En la competición Pero En la cabeza De estos dos equipos Y está claro Que en la lucha Los puntales Son los que mandan Hay ahora mismo Un escalón por encima De Eusebio Ledesma Y del Majorero Es verdad que en la Copa Lo estamos viendo Se Bueno Cambió la situación Fue el equipo Verdillo El que se impuso Logró ese título Y también Habrá que estar muy atentos A las dos incógnitas El Unión Tetir Con el Pollo de la Herradura Que es el puntal Que ha cambiado Y Ver el Tao Con Adá Y con Pedro Hernández Cómo se adapta A esa competición Claro que va a ser Mucho más atractiva Incluso porque son Seis equipos Además viajarán A la isla de Lanzarote Eso siempre es una motivación Sobre todo para los más jóvenes Poder acudir a otra isla A luchar Y va a estar interesantísima Los terreros Seguro que van a registrar Entradas como la que estamos viendo Un auténtico espectáculo También en las gradas En la isla de Maxorata Y deseosos también Que empiece esta competición Porque es una de las más Atractivas de Canarias Y así quedó patente En esas imágenes Tanto en la final de la liga En la final de la copa También se enfrentaron En las semifinales De la regional La verdad que fue una rivalidad Muy importante Entre estos dos equipos Comienza la temporada Ya oficial El fin de semana Y vamos a ver Esos encuentros Esos enfrentamientos Además Con una particularidad El próximo fin de semana Solo se disputa Un encuentro El que va a medir A la unión antigua Con el equipo de Teguise Con el equipo lanzaroteño El invitado Contra el Tao Los siguientes encuentros Ese atractivo Saladar Maxorata Ese choque de titanes Está previsto para el día 26 Y el 27 Se van a enfrentar En Tetir El equipo local Ante el Rosario En ese derbi capital Hay cuatro equipos Esta temporada Que van a hacer Su reestreno En la primera categoría El Tao de Lanzarote Con Pedro Hernández Y Araíbar Buzano El Aridane de los Llanos En la isla de La Palma Con Añatero Hebreu Y los esperados regresos Tanto de Almogaren Como de Llano del Moro Estuvimos con sus mandadores Y esto es Lo que nos comentaron Este próximo curso Hay dos equipos Que regresan A la máxima categoría El Llano del Moro Y el Almogaren Apuestan por dar el salto A la Liga de las Estrellas Y rememorar Los éxitos del pasado Pero no son novatos Los responsables De dirigir los banquillos Dos veteranos mandadores Como Bernardo Díaz Y Ramón Bosa Serán los encargados Difícil El año pasado Salimos por primera vez En Senio Lleva un par de años Y salía en Senio Solo en categoría base Salimos en segunda Nos costó Han querido que el equipo Subiera otra vez en primera Que volviera otra vez A la época de primera Con la época De Juan Espino el Trota Y la verdad Que hemos con grandes esfuerzos Hemos hecho un equipito Como para estar ahí Y pelear por todas las categorías Yo creo que lo principal Fue porque El año pasado En tercera La afición no respondía De la misma manera Y entonces La directiva Creyó conveniente Ir a primera Porque Llano del Moro Creo que es una afición De primera Y se merece Un equipo En la primera categoría Cambio ha habido Sobre todo Fichaje Como es Cristo Hernández Pollo Callejón Que es el Punta Albé Ahora los hermanos Tejera Aranzay Y Raico Tejera Que son los cabezas Después se queda Acogirán Sánchez Y David Martel Del año pasado Y la base Más o menos Es la misma De la plantilla Del año pasado Siguen todos Excepto Javi Díaz Que fue al Chimbeje Y el resto Al subir a primera Pues las nuevas Incorporaciones Que hemos tenido De Oliver Hill Aitor Molina Y Iván Melián Se están integrando Al equipo Estamos haciendo Luchas de pretemporada Y cuando empiece La liga Yo creo que ya estamos En el punto justo Para competir El objetivo Es salir Ya llevamos muchos años Sin salir Entonces queríamos salir Primera Participar Vamos a intentar Luchar por todos los títulos Claro Como el doctor Que entra en esta categoría Luchar A ganarlo todo Nos tenemos difícil Es complicado Pero vamos a intentarlo Y creemos que en Gran Canaria El equipo abatir Es el estrella Que es el equipo Que lo ganó el año pasado Y es el equipo Que está ahí Ganándolo todo Ahora últimamente Sabemos que es difícil Pero Estamos ahí Tenemos un gran puntal Un hombre que Es del pueblo De Llanor Moro Su padre Y él está muy ilusionado Y si hay rivales abatir Yo creo que Uno de los principales Es el Chimbeje Todos sabemos Tiene un gran puntalá Marcos Tegueste Que tiene una buena plantilla Valle Guerra También con la incorporación De Kevin Yo creo que Todos Campitos Guamasa Yo creo que Salimos todos Con la misma posibilidad Pero es que Nos saca las cosas bien Intentar quedar Lo más arriba posible Sabemos que es difícil Porque están todos Los equipos De todas las islas Y los equipos Están bien reforzados La competición regional La verdad Que es un atractivo No solo para los luchadores Sino para los aficionados Porque Se ven Luchadores De otras islas En el caso Del Majorero De todos Los que ya conocemos Ahí Yo prefería que sea Un grupo solo Y que luchemos Todos contra todos Y se vea Quien es el mejor De Canarias Claro Luego de dividirlo En dos grupos Tal vez un grupo Se haría un poco pesado Por el Que si Te quedas abajo En la clasificación Al ser muchos equipos Tal vez no llegas Al final Pero yo creo Que en dos grupos Con el sistema Como se utilizó La temporada pasada Me parece que está bien Todavía quedan Muchos meses Mucho tiempo Por delante Muchas luchadas Hasta llegar Al inicio De la competición De referencia A nivel regional La champion De nuestro deporte Que no es otra cosa Que la nueva edición De la liga regional Lo veníamos comentando Pedro Es lo que esperan Los grandes aficionados Y sobre todo Los luchadores Pelear por ese trofeo Y revivir Lo que Lo que pudimos Enseñarles En la televisión Canaria Desde ese abarrotado Terrero de Tetir Esa finalísima De la liga regional Si, todos los equipos Salen con la ilusión De estar en esta liga En la champion De la lucha canaria Y llegar lo más Arriba posible Y encima este año Yo creo que va a estar Mucho más igualado Que la temporada pasada Porque hay mucho Mayor equilibrio Entre todos los equipos Por lo tanto Creo que nos vamos a divertir Hay voces a favor Voces en contra David en la lucha Como en todo Pero está claro Que es el espectáculo Que pudimos ver En televisión Canaria Más allá Del magnífico título Del Saladar De todo lo que ocurrió Con el Galdar Es el broche final De una gran temporada Si, yo creo que es A lo que deben optar Todos los equipos Y es el torneo Más importante en disputa De los que hay en Canaria Aclaro que ganar la liga Y la copa insular Es algo que a todo equipo Le agrada Pero conseguir este título Es para lo que está Remando toda la temporada Fue un auténtico espectáculo Tanto en la arena Como en la grada Absolutamente abarrotado Un terreno Con más de 3.000 personas Y eso quiere decir Que la lucha Es un deporte Muy seguido Y con mucho futuro Más equipos Más islas En competición Tenemos un espectáculo Servido A partir de los próximos meses Interesantísimo Decía yo que tenemos Que esperar todavía Unos meses Pero es verdad Que el formato Va a ser el mismo Dos grupos A partir de ya Del año 2019 Van a ser siete meses Por delante Pedro Lo que puede pasar Muchísimas cosas Si ya se vio La temporada pasada Que va a depender mucho Como decíamos Del nivel de los puntales Van subiendo Van bajando Y eso es que el equipo Bañaron a la clasificación Y por eso quizás No estuvieron Maxorati y Saladar En la final Ese pequeño bajón Que se enfrentaron En semifinales La otra fue La que también pudimos ver Entre el Galdar Y el Chimbés Que ya está claro Que llegaron los dos Equipos más regulares Y fue también La consagración De un gran puntal Como Miguel Hernández Y sobre todo También La actuación De Ismael Deniz Miguel Hernández Volvió a demostrar Una luchada más Que es uno de los puntales De referencia en Canarias E Ismael Deniz Hizo una auténtica Hombrada Una luchada Que no le salió bien Al Galdar Y que él tuvo que Poner todo Para tratar De equilibrar la fuerza Hasta que al final Se enfrentó con Miguel Y debido a la diferencia De categoría Entre uno y otro Fue el majorero El que consiguió La victoria Y la celebración Por supuesto Para su equipo Y ahí ¿Cómo celebraban Ese título Ese trofeo Que les acredita Como el mejor equipo De Canarias El Tazacorte Fue el que lo ganó Todo la temporada pasada Y lo va a tener Realmente complicado Para repetir éxito Bueno, este año Los equipos han aprendido De los errores Del año anterior Y también están Mucho más fuertes El resto Con lo cual Ni en La Palma Tazacorte Ni en Lanzarote El Unión Sol Y se lo van a tener Nada fácil Para hacer lo que hicieron La temporada pasada Creo que este año Va a haber muchos Nuevos equipos Que van a llegar a la final Y van a lograr los títulos Es verdad que es muy difícil Repetir El Tazacorte Fue campeón de liga Por delante del Tijarafe Tres jornadas antes de acabar Y en la Copa Se impuso Al Candelaria de Mirka En esa final Que estamos viendo Con un hombre como José Esteban Pérez Pero es verdad que Todos los equipos Prácticamente todos Han cambiado Lorencito Rodríguez Va a Tazacorte Ales Díaz Pacoco Y el Turbo Al Tamanca El Aridane Pues sigue con ese Magnífico bloque Va a ser También una competición Muy muy interesante Muchos cambios Entre los destacados De estos conjuntos Repetir éxitos Para los dos conjuntos Que el año pasado Consiguieron todos Los títulos en disputa Va a ser prácticamente Imposible Pero bueno Competición abierta Son además Las dos islas Que optarán luego A esa competición Regional de segunda categoría Ya que Tenerife No entrará Porque tiene un sistema Distinto Con tan solo Dos destacados Y seguro Mucho público En las islas Y con unos luchadores Que han vuelto Otra vez a la isla De La Palma Equipos que el año pasado No estuvieron tan bien Y este año muy reforzados Seguro que también Mucho por disfrutar Se espera mucho De estos hombres Que estamos viendo Tanto de Kirián Pérez Que sigue como puntal Del club de luchas Tazacorte Como José Esteban Pérez Que fue sin duda El hombre más en forma En la recta final De la temporada En la isla bonita Aunque en este caso La copa Se fue rumbo a la villa Y puerto de Tazacorte En esa finalísima Que se disfrutó Como decía David En un abarrotado terrero De las manchas Para ver Esa gran final Y también con la vista Puesta En el torneo regional En la que se van a enfrentar Los mejores equipos Tanto de La Palma Como de Lanzarote Y lo decía antes Nuestro compañero Pedro En la isla de Lanzarote Repitió Calcó Los esquemas El Unión Sur Yaisa Fue campeón Absolutamente De todo Con un hombre Que marcó las diferencias Lo contamos aquí La temporada pasada Como Diego Pérez Bueno si Diego Pérez Fue prácticamente El ganador en Lanzarote Porque a él Fundamentalmente Se deben todos los títulos Fue el hombre Que llevó A Unión Sur Yaisa Pues a A los máximos éxitos De esta campaña Ahora Los equipos Se han reforzado muy bien Hay mucha más igualdad Encima el Tau Quiere reverdecer La Aurelia De hace dos temporadas Y bueno Y creo que va a estar Mucho más equilibrada La competición Y por supuesto Siempre que haya equilibrio Significa menores luchadas Y es muy chomponita Para el espectador Estamos viendo imágenes De esa final Es que el equipo Del Sur de la Isla De los Volcanes Ganó Liga Ganó la Copa Y ganó la Supercopa Fue la bestia negra Del Tau En este caso Que llegó Se quedó con la miel En los labios En las tres finales Si en Fuerteventura Nombramos a los dos conjuntos Que fueron superiores Aquí están los dos mejores De Lanzarote Pero este año Todo puede cambiar Vamos a ver también Cómo le va al Tau Haciendo dos competiciones La competición de segunda Y la competición Cómo los luchadores Van a cargarse De luchadas Y si va a repercutir Negativamente En el rendimiento Es una incógnita También que iremos resolviendo Sobre todo La marcha de Diego Pérez Que se vuelve A la competición De Tenerife Y ver cómo Queda conformada La competición Porque hay hombres Importantísimos Joan Lajo Y Cristus Quiere En el norte También la inclusión Importante De la unión norte De Fuerteventura Con los hermanos mayor En la competición Conejera Y cómo le puede afectar Al Yaisa Pues perder Al hombre referente De la competición Le va a afectar Porque fue el hombre Que lo decidió Toda la temporada Pasada Por eso te digo Que este año Los equipos Han tenido Un equilibrio Mucho mayor Y eso va a hacer Que la competición Sea tremendamente Atractiva A ver si va A ver si va Mucho más gente A los terreros Y va a costar Sangre, sudor y lágrimas Conseguir un título En Lanzarote Y va a ser competido Samuel Rodríguez El Gomerito Que va a apuntalar Al San Bartolomé Carlos Moreno Un veterano Que vuelve A la competición De Lanzarote Va a estar sin duda Tremendamente competida Esta competición De la isla De los volcanes La primera competición En arrancar Oficialmente En el archipiélago Fue la nueva Segunda categoría De la isla De Tenerife Decimos nueva Porque es una categoría En la que solo caben Como máximo Dos destacados Uno de los históricos Que llega a esa competición Como el Tijarafe Guanche Arrancó con triunfo Lo mismo Que el equipo Que defiende el título Sus vecinos De Asentejo El Victoria Comenzó el camino En la defensa De ese título liguero En su visita Al campo De la universidad Y con un triunfo David Bastante abultado Tal y como se esperaba Por otra parte Dada las características Especiales Del equipo estudiantil Si, sin lugar a dudas El Victoria Además va a ser Uno de los favoritos Claros este año Ya fue campeón De liga La temporada pasada Tiene más destacados Que la universidad Y la filosofía Del equipo lagunero Es totalmente distinta Todos son amateur Ninguno cobra Por luchar Y es lógico Que se dé este resultado A las primeras de cambio Una segunda categoría En la que Pedro Puede que pase Que tengamos Dos velocidades También Como viene siendo habitual En la tercera De la temporada pasada Si, efectivamente Los presupuestos Al final se van a notar Y hay equipos Que con presupuestos Muy bajitos Como el de universidad Como decía David Son todos totalmente amateur Que van a estar A una velocidad Y después Los grandes trasatlánticos De esta categoría Como puede ser Tijrafe Victoria, etcétera Van a estar arriba Tienen más presupuesto Y lógicamente Son los que van a luchar Al final por el título Lo intentó La universidad Jorge Ramallo Su destacado Su referente Se quedó solo Dio en tierra Con Roberto Paz Pero no pudo más Si, al final está muy solo Está él Está Johnny Y algunos luchadores Que hacen una gran labor Pero el otro conjunto Tiene Es muy superior Hombre por hombre Entonces al final Es lógico Que se dé ese resultado Dieron la cara Llegaron a seis En el marcador En Barrio Nuevo Y al final Se vio una bonita lucha A pesar de Como acabó Juan Manuel Rosa Decide el triunfo Para el conjunto De la victoria Quedaron eliminados Por amonestaciones Y está claro Que el Victoria El Tijarafe El Brisa En este caso El Benchomo Hay equipos ahí Que están llamados A pelear Por los títulos Después de los resultados De esta primera jornada La clasificación Queda comandada Como decíamos Por el equipo De Acentejo Y por sus vecinos De Santa Úrsula Y es verdad Que el encuentro Entre el Ravelo Y el Brisa Del Teide Fue aplazado Sin fecha Todavía Propuesta La segunda jornada Ya el próximo Fin de semana De esta competición Va a enfrentar En el terror de Acentejo Al Victoria Con el Brisa En Santa Úrsula El Tijarafe Va a recibir Al Atamance Ojo con el equipo De Taco Mientras que El Chimisay De Arafo Va a recibir Al Ravelo Cerrarán la jornada El Benchomo Contra el Universidad Y también Por supuesto Estaremos a lo largo De la temporada Muy atentos A lo que ocurra En la competición Femenina Todavía No tiene fechas De inicio No tiene calendario Está abierto El plazo De inscripciones Pero lo que está claro David Es que vamos a tener Competición femenina Y va a haber Novedades Porque hay equipos Que desaparecen Equipos Que vuelven O sea que todavía Está todo Por eso Está en confección Pero hay equipos Que van a aparecer Como el Tinajo Lanzarote El Guamasa En Tenerife Y seguro Que vamos a seguir Viendo bonitas luchadas El nivel técnico Ha subido mucho Lo demostraron El año pasado En los Terreros Tanto las concentraciones Como las luchadas Que se celebraron De forma oficial Y realmente Seguro que será Del agrado De los espectadores Que espero Que cada vez Vayan más A estas interesantes Luchadas femeninas Tres competiciones Que tuvimos Pedro Liga Copa Supercopa Es verdad Que estuvo bastante Repartido Fue bastante emocionante Pero el Benchomo Fue el equipo Que dominó Ganó la Liga Regional También la Copa Y se impuso inicialmente En la Supercopa Aunque al final Una reclamación Del Santa Rita Le dio el título Al equipo Del Homo Los Frailes Y tuvimos otro punto fuerte En la temporada femenina Que fue La luchada Del Día de la Mujer Que pudimos ver aquí En directo En Televisión Canaria Sí, bueno La lucha femenina Va para más Y sobre todo La temporada anterior El hecho de que Para lograr el título De Liga Hasta la última agarrada No se supiera Quién iba a ser campeón Eso le da un acicate Para que esta temporada Quizás también Ojalá sea Tremendamente equilibrada Como la última Se puedan ver Luchadas bellas Después encima Ya tenemos Esa Digamos Institucionalizada La luchada Del Día de la Mujer Que la vamos a tener De momento Todos los años Y hace que la lucha femenina Vaya para arriba Se lo merece Y como dice David También se merece Que el público Las apoye más Y vaya más A los terreros Y sobre todo Nosotros aportaremos Intentaremos aportar Nuestro granito de arena Para seguir apoyando La lucha femenina Y sobre todo El trabajo de cantera Que están realizando Todos los equipos Con distintas denominaciones Con cambios De terreros Pero sobre todo Que se siembre La semilla del futuro Y que siga habiendo Cantera femenina Importantísimo Y además se ve En todos los equipos Que salen con Nueve luchadoras cada una Muchas de ellas Son infantiles Son cadetes Y se ve un muy buen Nivel técnico Las escuelas municipales Ahí han ido Surtiendo a esos equipos De luchadoras Y tenemos asegurado El futuro También en la lucha femenina Pues nos quedamos Sin tiempo para más Hemos analizado Todos los campeones De la máxima categoría De la pasada temporada Y les hemos avanzado Algunos de los Numerosos cambios Que vamos a tener A partir de esta semana David Llanes Muchas gracias Por acompañarnos Y hasta la próxima semana Hasta la próxima semana Willy Pedro lo dicho Nos queda mucha temporada Muchos meses Hasta el próximo mes de julio Seguro que nos vamos a divertir Y se lo vamos a contar Aquí en el Toro Nos divertiremos Y yo estoy ilusionado Para que comience Todo lo grande Pues ya lo saben Como siempre les comentamos Dentro de siete días Volvemos a tener Una cita Aquí en el Toro Lucha Para analizar Todo lo ocurrido En nuestro deporte A lo largo del archipiélago Mientras tanto Y hasta entonces Sean felices Y nos veremos Por los terreros Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!